¡Oye! ¡Sueces ya! ¡Ayo! FG Big Bang ¡Washington! ¡Mulip jamar remang-remang ¡Ni sorger sem kidul dalang! ¡Tempat te warung petongan! ¡Pelayani ranga rambute abang! ¡Tumpakan ne motor doyong! ¡Ni batuk center en nyato! ¡Alesane ngobor km to dom! ¡Nyata misi nyosor ning kukur me do! ¡Yeah! ¡Mm, añ, añ próxima! ¡Eh,aways칙 sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!